a dar resultado de las cámaras de seguridad y el seguimiento de la red de apoyo ciudadano. Esta vez fueron capturados cuatro presuntos delincuentes que se movilizaban en dos motocicletas. ¿Qué les encontraron a estos dos sujetos? Daisy Nivi, adelante. Sandra y televidentes, muy buen día para ustedes. Mire, a estos sujetos les encontraron cuatro celulares y esta captura se dio en torno a la red de Ciudadana. Aquí en la localidad de Antonio Nariño hay 98 redes ciudadanas y yo me encuentro con una de las integrantes. Ella es Doña Ana, Doña Ana, muy buen día. Cuéntenme usted, ¿cuál es su papel en esta red de Ciudadana? Muy buenos días, yo soy Ana Isabel Niño, soy la líder de esta red ciudadana que unida a la policía y a la Secretaría de Seguridad con estas cámaras y estas alarmas que tenemos como herramientas para apoyarnos y para ayudarnos ha sido muy beneficioso. La comunidad unida, nosotros unidos, accionamos un SOS al C4 que está con nosotros. Ellos escuchan y la policía de una está pendiente de nosotros. Bueno, muchísimas gracias, Doña Ana. Y a propósito de esto, yo también me encuentro con el mayor comandante de la estación de la localidad de Antonio Nariño Mayor. ¿Cómo se da la captura de esta banda delincuencial que tenía azotada la localidad? Buenos días, yo soy Patria. Gracias a la oportuna, rápida y acertada comunicación entre la comunidad policía y operadores del C4, se logra dar con la captura de cuatro sujetos la inmovilización de dos motocicletas y la actuación de un arma de fuego. Gracias a esa comunicación asertiva interinstitucional se logra dar con esas capturas y obviamente tener una reducción ostensible en este lugar de la localidad, en lo que atañe al tema delictivo. Gracias, Mayor. Bueno, como les comentábamos aquí en la localidad de Antonio Nariño, hay 98 redes ciudadanas que ayudan a la captura.